Te rico, let's in the beat No te voy a mentir, mi amor En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino el fil y enrola En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino el fil y enrola Tu novio no sabe na' Ojo puesto una vendada Siempre que te busco conmigo Te entrega la maldad Háblale claro sin decir verdad Dile que yo soy quien te caliento Cuando él no está Y te hago media completa Te muevo el culo y las tetas Siempre conmigo te inquieta Y sé que tú eres un bobo, casi no te respeta Conmigo siempre termina tu avenida Te la dejo en tu casa, tu amor Y te hago media completa Te muevo el culo y las tetas Siempre conmigo te inquieta Y sé que tú eres un bobo, casi no te respeta Conmigo siempre termina tu avenida Te la dejo en tu casa, tu amor En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino el fil y enrola Bebé, déjate llevar por el low En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino el fil y enrola Baby, quierele poder Esta noche voy a pasarte a recoger Tú dime a ver Si quieres fumar, sígueme, voy a prender Mami, a todas horas me da con comerles Como un vicio Pero soy un antoja Una más yo quiero de tu piel Deja el bubo que liven conmigo Móntate en el auto Que si acá ya uno me des menchón Tampoco te pauto Traje pasto enrolando de camino, baby Vamos a monchar mamamelo en el cervicarre, Wendy Quiero darte bicho a dos manos Y que tu novio lo sepa Que le brinque la cuica ese cabrón Que pida reta que por más que ronque la Mi no me mete feca Dile que soy quien te busca y te le echa Dentro del cinco letras, baby En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino el fil y enrola En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino el fil y enrola Ja, 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 ja Malvel Boy, niggas La salvación de los noventa piquete, mi amor Mickey Watt Prendicando a Malvel Boy What up? L-O-G, ey, ey Mickey Watt Pichu Boy Scuddy What up? Lote Rico La Inc Moldo Latin Music, nico Dime Javi, dime Nano Lote Rico La Inc Gracias.